Esta que es su casa, el vestíbulo del Congreso del Estado y primeramente para iniciar este evento me voy a permitir presentar a todas las autoridades que el día de hoy están con nosotros todos muy importantes, pero primeramente quiero agradecer la hospitalidad de la decimoséptima legislatura presidida por el diputado Luis Humberto Aldana Navarro. Muchas gracias presidente por el día de hoy estar con nosotros. Por supuesto, alguien que ha jugado un papel importante para que el día de hoy estemos aquí celebrando este gran evento conmemorativo del 70 aniversario del Voto de la Mujer en México, a la diputada Susana Hurtado Vallejo presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. Muchas gracias diputada. De igual manera agradezco la presencia de la diputada Mildred Concepción Ávila Vera. Muchas gracias diputada. La diputada María Fernanda Cruz Sánchez Bienvenida diputada. La diputada Elda Shish Ewan. Gracias querida amiga por estar con nosotros. La diputada Cristina El Cérreca Manzanero. Muchas gracias Cris. Por supuesto también un fuerte aplauso para la diputada Alfonso Padilla Medina. Muchas gracias diputada por estar el día de hoy. Y por supuesto a nuestros queridos diputados Ricardo Velasco. Y José María Chacón. Bienvenido diputado. Agradezco mucho también la hospitalidad de la secretaria general del Congreso del Estado de Tepic Gutiérrez. Muchas gracias por las facilidades que siempre nos da al día de hoy estar con nosotros. Y pues bueno, quiero también agradecer a quienes nos están acompañando. A la licenciada Alma Alvarado, representante del Instituto de la Jumitud de Quintana Roo. Muchísimas gracias licenciada. A la magistrada Ana Mercedes Castillo Carvajal. Muchas gracias magistrada por el día de hoy estar con nosotros. A la maestra Alma Arroyo Angulo, secretaria ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado. Muchas gracias a la maestra Claudette González, comisionada de LIDAVICRO. Muchas gracias. A licenciado Eder Enrique Chuc, director general del INMAYA. Muchas gracias a Christopher Malpica, del Consejo Quintana Rooense de Ciencia y Tecnología. También agradezco mucho la presencia de la doctora Landy Blanco Lizama, comisionada ejecutiva de víctimas, de la Comisión de Víctimas de Atención a Víctimas. Muchas gracias. Y también de la maestra Marta Medina, directora general de Atención a la Violencia de Género en Quintana Roo. Por supuesto, agradezco mucho la presencia del encargado de la Comisión de Derechos Humanos aquí en Quintana Roo, el maestro Felipe Nieto Bastida. Muchas gracias por su presencia. Y sin duda alguna, parte importante de las personalidades que el día de hoy nos acompañan, a la comisionada nacional del Partido del Trabajo en Quintana Roo, Patti Casados. Muchas gracias, Patricia Casados, por estar el día de hoy con nosotros. Y agradezco también la presencia de exdiputadas de este Poder Legislativo, las exdiputadas Jaqueline Estrada y Yamina Rosado, que el día de hoy también nos están acompañando. Muchas gracias. Quiero agradecer la presencia de todas las asociaciones civiles que el día de hoy se encuentran con nosotros y, por supuesto, la participación del sector estudiantil de nuestra capital, al Instituto Tecnológico de Chetumal, donde están los muchachos del TEC, de la Modelo, de la Universidad Tecnológica y del Instituto de Estudios Superiores para la Competitividad y Desarrollo de América. Muchas gracias a todos por venir. Bienvenidos a esta su casa. Quiero también agradecer mucho la presencia de quienes nos están acompañando desde la ciudad de Chetumal, que salieron muy temprano, desde las tres y media, cuatro de la mañana, salieron para estar el día de hoy aquí presentes. Y les pido un fuerte aplauso para Giselle Castro, María Fanny Gallegos, Wilma May, Nancy López, Maribel Cruz, Marleni Zapata, Mari Vázquez y Gaby Basilios. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y pues bueno, sin más preámbulo, quiero ceder el uso de la voz a la diputada Susana Vallejo para las palabras de bienvenida. Bienvenida. Susana Hurtado Vallejo. Me está yo brincando un apellido. Estoy profundamente emocionada ver tan grata compañía de mujeres que ya son un referente en la historia de Quintana Roo. Ustedes me motivan a seguir abriendo caminos para los presentes y futuras generaciones de mujeres. Hace muchos años, en un recinto legislativo como este, se aprobó que las mujeres podamos decidir votar por primera vez. Es difícil entender que las mujeres, que damos el derecho de nacer y de vivir a los hombres, ellos mismos nos negaban el derecho a votar. Para fortuna nuestra, eso ya es parte de la historia. Y se agradece también que un hombre como Nelson Mandela haya sido el procursor en la visibilización de nuestro género. Significa que no todos los hombres piensan de manera excluyente. Y me alegra ver a varios hombres aquí que son aliados nuestros, de nuestras causas. Estoy muy feliz porque un día, como el 17 de octubre, hace 70 años, con el reconocimiento de las mujeres, se abrieron las alas a la libertad para poder participar en la vida pública. Deseo, como muchas, que esa libertad sea para siempre y que nada ni nadie la interrumpa para no retroceder en el tiempo y tengamos que salir a las calles a exigir que se nos respete. Porque ahora sí, ahora sí que lo escuchen. Estamos muy preparadas y más informadas. Me siento sumamente feliz porque hoy tenemos leyes para todas, para nuestro cuidado y desarrollo de todos los ámbitos y también leyes que nos protegen para que no se metan con lo más sagrado que tenemos, lo más sagrado de nosotras las mujeres, que son nuestras vidas y nuestra libertad. ¿Me escucho muy empoderada, verdad? Pues sí. Mis aprendizajes a lo largo de la vida me han forjado, como a muchas de las mujeres que aquí estamos presentes. Estoy feliz y muy feliz porque con eventos como este promovemos los derechos de las mujeres, compartiendo ideas, sueños, experiencias, éxito y de lo mucho que somos capaces de aportar y lo que estamos demostrando. Hace 70 años no era posible imaginar a las mujeres en cargos públicos, en reuniones o eventos como este, porque estaban reprimidas por el viejo sistema patriarcal. Tenemos un panel, pero un panel de lujo, un panel de mucha fuerza, dos presidentas municipales, una diputada federal, una magistrada electoral. ¿Deben preocupar a los hombres? Claro que no, porque se están adaptando a nuestros tiempos, aunque siempre algunos nos hayan apoyado. ¿Y cómo no estar feliz si estamos viviendo la mejor época para las mujeres en Quintana Roo? Habemos mujeres en el poder, una primer gobernadora, la licenciada Mara Lezamba, siete presidentas municipales, dieciséis diputadas, secretarias de gobierno, secretarias de gabinete, directoras, maestras, deportistas, periodistas. La lista es larga, larga, larga y muy larga. Nuestro reto es seguir haciendo bien, haciendo bien la tarea en nuestras trincheras para mantener los espacios ya ganados. Sigamos preparándonos y atrevámonos a seguir sobresaliendo para ser el ejemplo de más mujeres. Demostremos que podemos hacer más, mucho, pero mucho más como el motor que mueve el mundo. estamos en momentos de grandes transformaciones. Se vilumbra en el 2024 en que nosotras las mujeres tendremos la oportunidad de continuar la historia de nuestra bella nación como lo hicimos en Quintana Roo. Tendremos la primer mujer presidenta en México. Sigamos unidas para conservar lo que antes era imposible y hoy con las mujeres de frente todo, pero todo es posible. Bienvenidas queridas amigas Yexuni muchas, muchas gracias Mari Hernández gracias Anaí González muchas gracias y mi estimada Claudia Carrillo bienvenidas y bienvenidos todos al Poder Legislativo a la Casa del Pueblo desde aquí abrazamos e impulsamos la premisa de la primer mujer gobernadora Mara Lezama para seguir construyendo desde las leyes un estado de paz para las mujeres las niñas y adolescentes muchas, pero muchas gracias muchas gracias por sus palabras diputada Susana Hurtado Vallejo y quiero agradecer también la presencia del regidor de Tompe Blanco Saulo Aguilar muchas gracias por estarnos acompañando así como de los subsecretarios y subsecretarias Paola Moreno Esther Burgos y Jorge Aguilar muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy estamos hoy reunidos en este gran recinto para conmemorar el 70 aniversario del voto de la mujer en México un hecho que sin duda ha marcado la historia de nuestro país y seguirá determinando el andar y en este sentido y en este espacio es el que debemos reflexionar sobre el cómo llegan las mujeres a este gran momento y es por ello que quisiera compartirles algunos datos históricos partiendo de 1910 la revolución mexicana presentó un escenario sin igual para que las pioneras feministas expresaran sus inquietudes el momento de transformación en todos los niveles permitió el florecimiento del feminismo sufragista mexicano protagonizado por mujeres que consideraron crucial que la agenda de los derechos de aquel entonces se discutiera el papel de las mujeres aunque las publicaciones feministas de finales del siglo XIX como la revista Violetas Danáhuac o el periódico Vespert abordaron la dignificación de las mujeres a través de la cultura y la educación y la emancipación de las mujeres el sufragio feminista se expresó por primera vez de forma organizada y explícita en el primer congreso feminista de Yucatán celebrado en enero de 1916 ahí cientos de mujeres abordaron el tema con minas a presentar una iniciativa para el congreso constituyente que estaba elaborando la carta magna sin embargo los diputados ni siquiera debatieron el tema de manera oficial una de las voces más importantes de aquel congreso feminista en Yucatán fue la de Hermila Galindo que aunque no asistió a tal evento escribió una conferencia titulada La mujer en el porvenir que se leyó en el acto inaugural ella fue una de las sufragistas más visibles y activas entre 1915 y 1919 pues trabajó en el equipo del primer jefe del ejército constitucionalista Venustiano Carranza difundió el sufragismo feminista desde ese espacio político y editó una revista que se llamó La mujer moderna las sufragistas fueron creciendo en México se organizaron en grupos que difundieron los derechos de las mujeres asistían a asambleas enviaban peticiones a los congresos del estado y al congreso federal cientos se adhirieron desde diversas trincheras al feminismo además de Hermila debemos reconocer nombres como el de Evia Carrillo Puerto Raquel Zip Cuca García María Ríos Cárdenas Emélida Carrillo Margarita Robles de Mendoza y Amalia González Caballero por mencionar algunas los primeros avances en materia de paridad de género se dieron en los congresos de los estados que ya consideraban el derecho de la participación política de las mujeres únicamente en los municipios prueba de ello fue de que Rosa Tobles González fue la primer mujer mexicana en ocupar un puesto de elección popular al ser regidora propietaria en el municipio de Mérida Yucatán en 1923 durante la administración del entonces gobernador Felipe Carrillo Puerto pero la tan anhelada reforma federal aún no llegaba el momento más brillante del sufragio mexicano del sufragismo mexicano fue el de la creación del Frente Único Pro Derechos de la Mujer de 1935 ahí se agruparon activistas feministas de diversas corrientes incluso puestas católicas comunistas revolucionarias o cardenistas que tenían un punto de conflexión la exigencia del otorgamiento del derecho universal al voto de las mujeres en aquel momento lograron colocar su exigencia y obtuvieron respuesta del entonces presidente el general Lázaro Cárdenas quien envió una iniciativa al Congreso para implementar el voto de las mujeres aunque la iniciativa y esto es importante aunque la iniciativa de reforma constitucional fue aprobada por ambas cámaras y la mayoría de los congresos locales el presidente temeroso de que las mujeres votaran por la derecha en 1940 decidió no publicar la ley en el diario oficial de la federación con lo que la reforma no surgió efecto sin embargo en 1938 15 años después de la llegada de la primera regidora propietaria Aurora Mesa Andraca fue electa como la primer presidenta municipal en el municipio de Chilpancingo Guerrero con este hecho se convirtió en la primer presidenta municipal no solamente en México sino también en América Latina después del sexenio de Lázaro Cárdenas ocurrió un repliegue del amplio movimiento feminista revolucionario y el presidente Manuel Ávila Camacho tuvo un discurso que ensalzaba la labor de las mujeres como madres y su papel dentro del hogar posteriormente se publicó la reforma del voto femenino a nivel municipal esta reforma permitió a las mujeres votar a nivel local bajo la idea de que debían aprender progresivamente a ejercer su derecho al voto empezando solamente por el espacio más inmediato una intensa movilización de mujeres en la campaña de Adolfo Ruiz Cortines llevó la petición de sufragio femenino federal a que fuera una de las promesas del candidato miles de mujeres expresaron su apoyo y asistían a mítines de actos políticos de quien sería el próximo presidente de la república este emitió su iniciativa de reforma al día siguiente de tomar protesta del cargo y la publicó un 17 de octubre de 1953 este día se promulgó la reforma constitucional que otorgó a las mujeres el derecho al voto y a participar en la vida política de la nación de manera amplia los efectos de la reforma federal sin embargo tardaron 26 años en dar frutos a nivel estatal cuando en 1979 Griselda Álvarez Ponce de León fue electa como la primer gobernadora del estado de Colima después de ella han venido importantes mujeres a la cabeza de gobiernos estatales como Beatriz Paredes en Tlaxcala Dulce María Sauri Riancho e Ivonne Ortega en Yucatán Claudia Paulovich en Sonora Amalia García en Zacatecas Marta Erika Alonso en Puebla Rosario Robles y por supuesto Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México en este momento tenemos nueve gobernadoras Evelyn Salgado en Guerrero Maru Campos en Chihuahua Indira Vizcaíno en Colima Lorena Cuellar en Tlaxcala Laira Sanzores en Campeche Marina del Pilar Ávila en Baja California Delfina Gómez en el Estado de México Tere Jiménez en Aguascalientes y por supuesto nuestra gobernadora Mara Lezama en Quintana Roo el 17 de octubre de 1953 es una fecha crucial en el reconocimiento de la participación política de las mujeres las mujeres han luchado por décadas por un derecho que siempre ha sido de estricta justicia hoy sabemos que las peticiones de la agenda feminista no acaban ahí sino que se extiende a la exigencia de una vida libre de violencia salud sexual integral que incluye el derecho a decidir así como el derecho a la equidad a la igualdad y a la justicia con estos antecedentes es importante que no perdamos de vista hombres y mujeres lo fundamental que es la participación de las mujeres en todos los ámbitos incluyendo por supuesto el político desde donde emana la toma de decisiones que influyen en la sociedad en general es por ello que hoy quisiera presentar y por supuesto agradecer la presencia de estas grandes panelistas que participan en este conversatorio que la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo y la decimoséptima legislatura del Congreso del Estado a través de la Comisión para la Equidad de Género hemos organizado mujeres abriendo camino mujeres en la toma de decisiones mujeres en el poder quiero darle la más cordial bienvenida y le pido un fuerte aplauso y les presento a nuestros panelistas a la licenciada Jensuni Martínez Hernández el licenciado en Derecho en Enfoque con el Nuevo Sistema de Justicia Oral y cuenta con estudios universitarios en Antropología Social desde el 2011 formó parte de la Asociación Civil Movimiento Regeneración Nacional y entre los años 2011 y 2012 fue líder de un grupo de jóvenes denominado Morenaje en el año 2013 formó parte del primer consejo estatal de Morena que continuó hasta el 2014 ya como partido político convirtiéndose así en fundadora del mismo en el 2015 contendió por el proceso electoral federal como candidata de Morena en la Diputación Federal en el Distrito 2 en el 2018 fue electa como síndico municipal del Ayuntamiento de Otompe Blanco para el periodo constitucional 2018 y 2021 asimismo fue electa presidenta municipal para la actual administración 2021 y 2024 convirtiéndose en la presidenta municipal más joven en la historia del municipio de Otompe Blanco en fecha 28 de septiembre de 2023 derivado de su participación en intervenciones en materia de seguridad pública en las reuniones de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública fue nombrada presidenta de la Comisión Permanente de Normatividad y Derechos Humanos como presidenta municipal de Otompe Blanco Jensuni Martínez ha trabajado día a día para lograr la transformación de Otompe Blanco y de México una transformación que realmente beneficie a todas y a todos en donde el pueblo gobierne y también vaya de la mano con la sociedad su administración se ha caracterizado por escuchar y entender la necesidad de las personas que conforman este bello municipio lo cual ha dado resultados positivos tangibles que se han reflejado en condiciones reales de prosperidad económica bienestar y desarrollo sustentable démosle la más cordial bienvenida a la licenciada Jensuni Martínez Hernández presidente municipal de Otompe Blanco agradezco la presencia también de la licenciada Anaí González Hernández es licenciada en psicología egresada de la Universidad de la Salle de Cancún maestrante en terapia cognitivo conductual y cuenta con diplomados en humanidades derecho al medio ambiente sano y el denominado los nuevos retos del derecho administrativo es fundadora del partido Morena en el estado de Quintana Roo siendo también presidenta del comité estatal del partido en Quintana Roo del año 2018 al 2022 se desempeñó como quinta regidora del municipio de Benito Juárez en donde presidió la Comisión de Ecología y Turismo asimismo fungió como coordinadora de transición del nuevo gobierno del estado de Quintana Roo que encabeza dignamente la gobernadora Mara Lezama actualmente es diputada federal integrante del grupo parlamentario de Morena representante del distrito 2 del estado de Quintana Roo y secretaria A de la Comisión de Turismo e integrante de las comisiones de igualdad de género y bienestar además de ser parte de los grupos de amistad México-Belice y México-Japón bienvenida diputada federal Anaí González Hernández agradezco la presencia también de Mari Hernández Mari es una mujer maya de 30 años de edad carrilloportense de corazón quien entre muchas otras virtudes ha definido por la lucha de los derechos humanos los derechos indígenas la preservación del medio ambiente y la protección y el bienestar de los animales en el año 2016 fue elegida como candidata diputada con tan solo 21 años de edad cuando el municipio de Felipe Carrillo Puerto se encontraba en una encrucijada política donde la violencia la censura actos autoritarios desmesurados las comunidades enteras sumidas en la pobreza y en la enfermedad hacían que grupos indígenas levantaran la mano y se alzaran las voces clamando justicia con la promesa de un cambio de régimen partidario que viniera a sopesar todo aquello por lo cual se les había considerado como un pueblo olvidado en el 2018 volvió a ser candidata esta vez para presidenta municipal con tan solo 25 años de edad algunos años después en el 2021 luego de varias contiendas en las que el poder político y económico jugaron un papel predominante en el curso de la vida de las y los carrilloportenses vuelve a competir por la presidencia municipal obteniendo el triunfo con más del 60% de la votación quiero darle la más cordial bienvenida a la presidenta municipal Mari Hernández quiero agradecer también la presencia de la doctora Claudia Carrillo Gasca licenciada en Derecho egresada de la Universidad de Alasalle Cancún maestra en Dirección de Gobierno y Políticas Públicas maestra en Derecho Fiscal es doctora en Derechos Humanos por la Universidad del Sur y además es doctorante en Anticorrupción y Sistema de Justicia en el Centro de Estudios de Postgrado cuenta con diplomados cursos y talleres en el ámbito penal administrativo y electoral trabajó en la Procuraduría General de Justicia del Estado durante el periodo 2003 al 2015 en el año 2015 fue seleccionada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para ejercer el cargo de consejera electoral del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo mismo cargo que concluyó en el año 2018 ha promovido acciones que fomentan la igualdad de género equidad paridad la evolución histórica y de la participación política de la mujer la erradicación y prevención de la violencia política de género entre otros temas de índole electoral mismos que se ha expuesto como conferencista en diversos foros del Estado con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de una cultura cívica en la ciudadanía y lograr una sociedad más participativa y democrática actualmente es magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo designada para este cargo desde el 2018 por el Senado de la República bienvenida doctora Claudia Carrillo Gásca ahora sí sin más preámbulo dejo en la conducción de este conversatorio a una exitosa y reconocida comunicadora y periodista chetumaleña a quien también le agradezco públicamente su apoyo para la realización de este evento les dejo con la conducción Didalia Carrillo bueno pues muchas gracias al subsecretario Edgar Gáscarceo muchas gracias a todas y todos ustedes por estar presentes en este conversatorio en el marco de este 70 aniversario del voto femenino en México y bueno ya quienes me antecedieron platicaron y nos hicieron todo un contexto acerca de cómo se dio y cómo se logró que estuviéramos aquí en esta posición en la que ocupa cada una de ustedes porque pues no fue fácil y estas mujeres que acaban de mencionar y todos estos hechos históricos son muy importantes porque para las nuevas generaciones pareciera que pues es muy normal no el ir a votar y ejercer ese derecho sin embargo hubo todo un antecedente y muchos años y muchas décadas de lucha y si hoy vamos a hablar de historia pero de la historia que estamos escribiendo ¿les parece? vamos a empezar y es que lo decíamos no no hay que pues olvidarnos de toda esta lucha pero lo vamos a platicar aquí en este conversatorio todavía faltan mucho por hacer para alcanzar la plenitud de los derechos de las mujeres y esa igualdad en derechos de la que tanto hablamos todos los días y sobre todo en estas fechas antes que nada quisiera expresarles mi admiración a todas las integrantes de este panel de este foro a todas y todos ustedes también los que están aquí se siente muy bonito decir la primera gobernadora del estado de Quintana Roo o las otras gobernadoras que tenemos en nuestro país se siente muy bonito decirlo porque hasta hace pocos años pues pareciera muy lejano hoy es una realidad y bueno como lo decía el licenciado Edgar Gasca yo me he dedicado muchos años al periodismo y me ha tocado también ser la parte incómoda a veces ¿no? ¿por qué? porque los periodistas y quienes luchamos por nuestros derechos siempre buscamos la verdad siempre buscamos que pues se abra paso a la verdad y a que el ejercicio público deje huella y que lo haga bien y de manera honesta y con decir he sido la parte incómoda no me lo tomen a mal ¿no? es pues para muchos raro o así incómodo el que uno levante la voz y señale ciertas cosas y seguramente cada una de ustedes que se encuentran en este espacio les ha tocado ser la parte incómoda en alguna situación y en este sentido quisiera que abriéramos la plática la conversación con la magistrada electoral Claudia Carrillo Gascar porque sin duda alguna un aplauso claro que sí es una mujer muy preparada como ya escuchamos que se sigue capacitando pero que no ha sido fácil magistrada no ha sido fácil llegar al lugar en donde está ¿qué se siente? ser la parte incómoda en esta ¿qué se siente desde el ámbito personal y profesional a veces incomodar no en el mal sentido de la palabra sino por la lucha de los derechos por el lugar en el que está ahorita al principio pues buenas tardes buenos días a todas a todos al principio se siente incómodo después le vas tomando la medida y ya te empieza a dar risa en la experiencia que usted ha tenido se ha enfrentado a muchas situaciones en las que pues ha tenido que luchar y ha tenido que presentar recursos legales y ha tenido que hacer muchas cosas para pues lograr alcanzar sus sueños sus aspiraciones y abrirle el camino a quienes vienen más adelante ¿cómo ha sido este proceso en su vida como profesional? bueno la lucha ha sido constante precisamente por estos pasos agigantados que se dieron a partir de la reforma política electoral del año 2014 siendo la suscrita un agente del ministerio público soñó con alguna vez poder crecer y se da esta convocatoria para ser consejera electoral y concursé con frente como a 150 personas aproximadamente la mayoría chetumaleños y nunca pensé quedar y fue mi primer paso hacia adelante ser una de las tres mujeres seleccionadas a nivel estatal obviamente yo soy cancunense cuando llegué a Chetumal pues sabía que existía Chetumal pero no sabía cómo era este lugar al principio pues fue muy difícil obviamente ahorita adoro Chetumal me gusta estar aquí en Chetumal y pues lo primero que te enfrentas y lo digo con toda sensatez fue a un gobernador tirano a un Roberto Borges perdiendo el poder y volviéndose loco digo tan loco que lo tenemos en prisión y posteriormente la violencia constante y perpetua para apoyar a cierto grupo de poder obviamente me tocó un panorama difícil no existía la violencia política de género existía los todos lo conocíamos pero no existía en papel no había reformas y apenas empezaba el protocolo de la violencia política que para colmo no era vinculante entonces me atrevo a denunciar violencia política y durante tres años ese juicio estuvo yendo y viniendo entre el INE la sala superior y yo impugnaba y regresaba y se iba y regresaba hasta que finalmente Lorenzo Córdoba dice si hubo agresiones verbales ahorita ya no tenemos por qué soportar agresiones verbales sin embargo pues ya está resarcida tanto que ahorita es magistrada bueno perdí en teoría el caso posterior a tres años durante ese tiempo me preparé en estudiar un doctorado en derechos humanos actualmente también concluí un doctorado en anticorrupción y en ese camino ya teniendo una expertise en materia internacional presento mi juicio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington tiene cuatro años que está ese juicio en Estados Unidos denuncio obviamente a México denuncio a diversas personas funcionarios del estado de Quintana Roo que me violentaron y hace apenas unos meses que la Comisión Interamericana me contestó que mi queja ha sido admitida sé que el camino es largo sé que posteriormente vinieron reformas en materia de violencia política pero la lucha sigue no iba a esperar a que esas reformas llegaran obviamente llegaron las reformas y después llegó mi admisión ahorita bueno yo creo que la experiencia también te hace como toriar al toro no de repente pues los dejamos que griten que se alteren y a veces el silencio los duele más locos eso solamente es con el tiempo pero bueno aún falta mucho por hacer así es gracias magistrada y por supuesto más adelante vamos a hablar sobre eso que nos falta por hacer porque lo decíamos al principio la manera creo que más adecuada de honrar a quienes lucharon antes de nosotros pues es continuar precisamente con esa lucha y más adelante vamos a hablar de esos retos que todavía vienen para las mujeres de hoy del presente y bueno saludo con gusto a la diputada Anaí González y quisiera preguntarle después de este preámbulo que nos hizo la magistrada electoral preguntarle si alguna vez ha pensado o ha estado en una situación en la que pensaría dejar de luchar porque sin duda alguna y lo escuchamos con la magistrada este tema de presentar recursos de hacer visible esta violencia es constante y es un camino difícil y cuando se llega a un puesto de elección popular como el que usted ocupa una diputación federal también llegan muchos ataques y esa decisión de seguir adelante a veces se piensa ¿no? ¿cuál ha sido su experiencia diputada? Pues muchas gracias qué gusto poder compartir con todas y todos ustedes este espacio pero sobre todo en una fecha tan memorable y con la presencia de cada uno de ustedes que me encanta porque son amigas amigos compañeros compañeros aparte que están involucrados en muchos sectores de la población y eso es esperanzador porque estoy segura que van a llevar ese mensaje a cada uno de sus hogares y de su comunidad pues no ha sido fácil como diputada federal y diputada federal joven y mujer y ya 11 años en este camino de la política pues principalmente pues yo como psicóloga me involucré ¿no? como preámbulo en el tema político apoyando a un hombre Andrés Manuel para que llegara a la presidencia de la república en el 2012 no me interesaba realmente más allá de la política más que llegar a Andrés Manuel a la presidencia no creía en mis servidores públicos no creía en los partidos políticos y bueno hoy por hoy soy fundadora del mejor movimiento político y social más grande de Latinoamérica y me siento muy orgullosa sin embargo en un inicio pues no era el mismo contexto ¿no? era pues un contexto totalmente diferente y justamente como joven pues yo me involucré en la política para participar y poder dignificar a los políticos de ese entonces y pues bueno en el trayecto pues como joven en un inicio como líder juvenil pues era muy esperanzador ¿no? porque como jóvenes nos organizábamos íbamos a las colonias intentábamos cambiar un poquito de nuestra comunidad a lo que estaba a nuestro alcance porque tampoco había recursos y pues bueno al inicio éramos poquitos porque no muchos no muchos creían en el movimiento fue creciendo se fue haciendo este gran movimiento político que hoy es y pues bueno fueron llegando más personajes más protagonistas y se fue complicando el camino para las juventudes porque empecé a recibir comentarios cuando quería yo participar en algún cargo de elección popular pues ya había sido líder juvenil ya había sido secretaria elegida por mayoría de la Secretaría de Jóvenes ya había sido coordinado territorial coordinadora federal de la campaña del 2018 y digo bueno ya varios años de trayectoria de preparación en el tema de la política quiero alzar la mano por primera vez y si recibí algunos comentarios de algunos dinosaurios de ese entonces que se integraron en la política que me decían niña tranquila tú sigue estudiando eso déjaselo a los que ya llevan una larga trayectoria síguete preparando no es tu momento y yo pues la verdad es que sí pues me enojaba porque decía ¿y cuándo va a ser mi momento? ya estuve en una elección la elección más importante la del 2018 donde llevó Andrés Manuel a la presidencia ya caminé ya hice el recorrido conozco muy bien ya me preparé hasta en formación política ¿cuándo va a ser el momento de las juventudes? y pues bueno hice oídos sordos y seguí alzando este la mano seguí alzando la voz seguí alzando mi lucha y pues bueno posteriormente pues fui regidora y sí este pues fue una regiduría muy bonita ¿no? ecología y turismo te enfrentas más que nada a demostrar que las jóvenes y las mujeres sí podemos hacer ese trabajo y lo podemos hacer muy bien y pues bueno como diputada federal pues bien este muchos saben te enfrentas siempre cuando alzas la mano eres una amenaza pues para muchos ¿no? y el primero es el tema de la juventud ¿no? está muy chiquita ¿cómo va a poder? es una chamaca ¿no? este o luego el tema de la mujer no pues no está preparada hay hombres más preparados ¿no? y siempre el tema de la violencia este a toda costa o que si dijo mal una palabra le van a encontrar siempre el pretexto pero yo creo que más allá de desanimarme a no continuar ¿no? yo creo que eso me impulsó a poder callar muchas bocas por hoy soy la diputada federal más productiva de Quintana Roo a pesar de los pesares y seguiré trabajando para seguir callando bocas y sobre todo para abrir el espacio a más mujeres jóvenes muchas gracias muchas gracias diputada y bueno esto último que acaba de comentar la diputada federal me da pie a continuar con la presidenta municipal de Otompe Blanco y en Zuni Martínez porque dijo algo muy cierto ¿no? a veces las mujeres que ocupan cargos tienen esa idea de que tenemos que demostrar ¿no? que si podemos que si somos capaces sobre todo por las nuevas generaciones que vienen a ocupar esos cargos porque no son eternos el servicio público pues a veces uno está y a veces le toca estar en otra posición ¿no? presidenta municipal es es muy grande la responsabilidad que se tiene porque hay que demostrar que se puede y es incansable y en una presidencia municipal el trabajo es 24-7 ¿no? está consciente de esa gran responsabilidad que tiene para las nuevas generaciones y cómo trabaja precisamente para abrirle paso a ellas bueno muy buenos días buenos días muchísimas gracias por la invitación la verdad que yo pues voy a platicar desde mi perspectiva muy personal ¿no? creo que en nuestra sociedad en la sociedad que está construida en la que hemos construido todas y todos también hemos abonado a que se hagan mitos y realidades en torno a la participación de la mujer y aunque hoy ya existen muchas leyes que la defienden muchas leyes que procuran que la mujer sea precisamente defendida quiero decirles que como sociedad todavía nos falta muchísimo porque somos precisamente todos nosotros que aunque proclamamos y en muchas ocasiones aquí estamos sentados y decimos que si apoyamos cuando salimos allá es totalmente difícil y créanme que lo sé y lo sé muy bien porque de repente conozco a tanto servidor público que es muy hipócrita de verdad porque algunos hasta ostentan espacios para defender a la mujer y que parece que van en retroceso y a mí me ha tocado vivir eso me ha tocado vivirlo como presidenta me ha tocado vivirlo como servidora pública y quiero decirles que remar contra corriente es muy complicado todos los días y máxime cuando hay muchas y muchos que te ven y que quieren que hagas lo mejor quieren que seas el mejor quieren que seas la mejor pero que también te ponen el pie para que no lo logres entonces que difícil es enfrentarse no sólo a los retos cotidianos que ya tiene una presidencia municipal que vaya que son muchísimos yo dijera que cualquier servidor público que realmente quiera servir completamente tiene que pasar por el ayuntamiento para conocer todas las necesidades de su pueblo y quiero que sepan que pararse ahí precisamente atender los retos cotidianos que han atendido o no han atendido en anterioridad verdad porque realmente hoy lo que vivimos es el rezago de muchos años pero que han pasado por ahí tanto como yo ahora pero ahora siendo mujer con la crítica que se le construye a la mujer porque no solamente la mujer se enfrenta al reto de ser servidora pública el reto de los retos cotidianos del municipio sino que también te tienes que enfrentar a los retos como mujer como las que enfrentan todas las que estamos aquí porque todas las que servimos nos hemos encontrado con un reto y entonces súmenle a eso a que ahora tienes que ser ejemplo a que ahora lo tienes que hacer mejor porque caray tienes que tirar de construir la sociedad la visión y el pensamiento de la sociedad para que tú puedas ser un buen ejemplo pero ¿quién dijo que es un buen ejemplo? porque si aquí nos ponemos a debatir yo les apuesto que no vamos a contra el punto medio y ahora ¿cómo eres un buen ejemplo para doscientos treinta y tres mil personas en un municipio? de verdad que se vuelve un reto mucho mayor un reto personal y eso si le sumamos la violencia y eso que le sumas lo de tu casa papá mamá hijos súmenle todo hoy el reto es ser mujer en el servicio público pero no un reto negativo no es un reto sino es un reto porque nos toca a nosotros seguir caminando esta lucha ahora no me quiero imaginar lo mucho que se sufrió cuando reciente se abrieron las puertas para que todas pasáramos y creo que estamos caminando sobre nubes ya de esa distancia hasta acá entonces creo creo firmemente en que si lo vamos a lograr que si vamos a poder caminar juntas y que si vamos a poder llegar a un punto en el cual después de construir a la sociedad podamos hacerle entender a todas y todos que no es que yo tenga que ser ejemplo sino más bien como sociedad tenemos que estar unidos para construir lo que queremos y pues ahora sí me toca a mí enfrentarlo como presidenta hacer el trabajo que tengo que hacer porque pues pero eso es como servidora quiero decirlo porque como mujer como ser humano pueden haber errores y pueden haber aciertos pero no es que los desaciertos sean porque soy mujer entonces son muchas cosas que hay todavía que avanzar y a raíz de eso creo que estos foros esta oportunidad que nos dan de expresarnos porque son muy pocos los espacios para expresarnos y aunque creamos que ahí existe todo y que existen las leyes y que existen no son muy pocos los espacios que nos permiten a nosotros expresarnos como lo que vivimos diariamente como lo vivimos como lo sufrimos como lo caminamos son muy pocos los espacios hoy felicito a quienes han organizado estos espacios para que también la sociedad sepa de los retos que nos enfrentamos y que no somos insensibles porque aquel que diga que tiene aceite que se le resbala caray no es cierto yo les apuesto que no es cierto o es muy cínico muy hipócrita porque la verdad es que cuando a ti te tiran una piedra te va a doler te va a doler y hay que empezar a decir a todas y a todos que no está permitido hacerlo que no porque estás enfrente tienen que tirarte forzosamente que nosotros podamos avanzar y lo hemos demostrado sin necesidad de lo que están acostumbrados a hacer que es el vituperio público para pedir que demostremos que podemos hacer como mujer así que pues siempre felicitarlas siempre a todas felicitarnos a todas que lo estamos haciendo muy bien con nuestros aciertos y desaciertos lo estamos haciendo muy bien y estamos avanzando juntas y quiero de verdad hoy invitar a todas a que sigamos lo haciendo juntas de verdad pero con ese significado que se tiene avanzar muchas gracias gracias presidenta y si bien es cierto que hay espacios que se están abriendo espacios de expresión para todas las mujeres a veces lo más difícil es que nos crean y que nos escuchen y que algo pase después de levantar la voz presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto usted representa pues a la zona maya a este pues gran legado que tenemos en Quintana Roo María Hernández y a mí me gustaría preguntarte o que nos dijeras cuál es o cuál te gustaría que fuera ese legado que dejes a las futuras generaciones a la sociedad siendo presidenta municipal de este lugar tan bonito tan emblemático pero que pues lo dijo el licenciado Gasca que fue tan abandonado y que las comunidades tanto han peleado y tanto han luchado por tener acceso a la salud a la seguridad al trabajo a salir adelante cuál te gustaría que fuera tu legado siendo presidenta municipal gracias buenos días a todos a todas agradecerles a los organizadores y evidentemente aplaudir a estas grandes mujeres que las conozco de varios años Anaí y en Zuni por supuesto a Claudia y pues bueno realmente ha sido un reto mayúsculo gobernar la zona maya de Quintana Roo creo que existe un doble reto en un lugar en donde nace y permanece todavía el machismo la creencia de que las mujeres se queden en casa hacer las tortillas tan ricas que se hacen en la zona maya especialmente cuando gobierno y existía un norte y existía un sur pero en las últimas fechas existe el centro de Quintana Roo y por lo cual me siento muy orgullosa porque empecé bien chiquita vengo de familia política mi abuelo fue dos veces presidente municipal mi tía mis tíos fueron presidentes municipales en Chiapas y en Yucatán yo nací en San Cristóbal en la época zapatista me tuvieron que registrar en Yucatán porque estaban cerradas estas oficinas pero mis 30 años de vida viviendo en Felipe Carrillo Puerto y mi papá pues bien metido en la política y no me gustaba porque lejos de abandonarme que eso nunca lo hizo pues no me gustaba la manera en cómo se acordaba entre hombres entre machos porque no era solamente ser hombre ser macho entre machos quien seguía y aunque tuvieras méritos más importantes políticos pues solamente seguía el que el gobernador en turno decía y bueno desde ese entonces y cuando yo decido estudiar comunicación y luego ejercer el periodismo que como bien lo dice Cidalia y nos ha tocado compartir algunos momentos en el periodismo yo fui periodista en una época en la que también Claudia estaba pasando en el borjismo y bueno fue duro aparte estuve con un periodista que fue bastante golpeado y fue duro y la verdad es que a partir del periodismo es como yo decido involucrarme en la política pero todavía en Felipe Carrillo Puerto seguía siendo el dedazo aunque en el resto del estado ya se estaban transformando las ideas en Felipe Carrillo Puerto seguía siendo y ya sabíamos quién era y de repente dentro del grupo político que había conformado mi papá él les compartía la visión o la manera en la que podía yo ejercer esa candidatura y ahí está el profe Enrique que forma parte de esa estructura política hoy en Maya me costó mucho trabajo el primer reto que tuve que vencer fue dentro de un grupo político que la mayoría el 90% eran hombres demostrarles que yo podía encabezar este grupo político y tenía yo 21 años cuando fui candidata a diputada acababa yo de salir de la universidad aquí en Chetumal y enfrentarme a ese reto y me acuerdo muy bien ese primer día de meeting ese primer día de campaña cuando me subí al escenario y si en algo soy buena creo que es hablando mucho entonces me paré en ese micrófono a decir todo lo que yo sentía no me importaba si se sentían mal los que estaban compartiendo conmigo esa campaña hablé sobre la mujer y la gran mayoría de las activistas la gran mayoría de las personas que salen a estos a estos mítines pues son mujeres las mujeres son a las que mandan van con todo y el ipil dejan un ratito la casa para salir a escuchar qué es la propuesta cuáles son las propuestas y lamentablemente pues me tocó perder en el 2016 pero con una elección muy importante y muy bonita que me dejó una experiencia que jamás podré olvidar logramos un voto muy importante y luego me animo nuevamente en el 2018 entrar a este proceso interno de mi partido del cual estoy muy orgullosa y fui electa nuevamente Carrillo le tocaba nuevamente una mujer y voy a la candidatura y nuevamente difícil ya no era solamente por ser joven que era un pecado y por ser mujer sino también por las preferencias sexuales que ahora hay un triple reto ser mujer ser joven tener preferencias sexuales diferentes y obviamente repito en un machismo que existe todavía en la zona maya de Quintana Roo y fue ahí justamente en donde pensaron que era mi talón de Aquiles y ese talón de Aquiles afortunadamente lo supimos capitalizar porque para mí yo siempre me he sentido orgullosa primeramente de la mujer que soy de la mujer que mis papás hicieron en mí y salir a mostrar lo que era la propuesta de mi trabajo que yo traía y hasta la una de la mañana yo era ya la presidenta electa cambiaron las cosas en las comunidades en donde se compraron los votos y yo siempre he dicho que en Carrillo Puerto tuvimos dos pandemias que fue la que vivimos todos y la de la administración anterior no solamente había sido bastante olvidado el municipio era un pueblo fantasma porque nadie se daba cuenta ningún gobernador ninguna persona se daba cuenta del potencial que tenía Felipe Carrillo Puerto y cuando en el 2021 fui la candidata más votada de Quintana Roo comenzaron a ponerse los ojos en Felipe Carrillo Puerto y empezamos a lograr grandes cosas hacer grandes alianzas y agarrarnos entre los que éramos aliados del mismo partido político invitarlos si algo tengo es que prefiero primero dialogar antes que discutir y creo que eso debe ser la manera sean hombres sean mujeres sean jóvenes sean indígenas siempre he privilegiado el diálogo y yo creo que una de las cuestiones que yo quisiera que todos recordaran de este gobierno que hoy me toca encabezar es que no importa qué color te gusta es que no importa qué edad tienes si tienes la voluntad de hacer las cosas de corazón y me siento muy orgullosa porque me toca ir me encanta ir a los jardines de niños a las primarias y los primeros que me reconocen siempre son los niños yo no me acordaba quién era el presidente municipal en ese entonces y hoy les pregunto a todos ellos si saben quién soy y sí y quién soy pues María Hernández y yo quiero ser presidente municipal yo no quería ser presidente municipal cuando tenía 5, 6, 7 años y ahorita hay un ejemplo de gobierno me siento muy orgullosa la puerta al mar ustedes seguramente ya la conocen pero es un proyecto que nos han tocado encabezar y que afortunadamente me tocó enamorar a la hoy gobernadora diciéndole todo lo que había en Carrillo Puerto Ispichil Copchen donde está el Bejuco toda la zona maya de Carrillo Puerto y el mejor legado gracias y el mejor legado que yo quisiera dejar es que las mujeres los jóvenes y el color que te guste podemos encabezar grandes logros de verdad me siento muy orgullosa que Carrillo Puerto haya salido de la oscuridad que hoy Carrillo Puerto no está de moda no quiero que se vea así Carrillo Puerto por fin logró tener el brillo que nadie le había querido dar porque como bien dice Yenzuni todo esto que estamos logrando se pudo haber logrado hace 3, 4, 5 años pero no existía la voluntad de querer hacer las cosas bien y hoy creo más que nunca que las mujeres que estamos transformando primeramente nuestros municipios nuestro estado y de la mano de una mujer que no lo digo porque seamos hasta del mismo partido y que me encanta el trabajo que tiene a raíz de este año que lleva de gobierno creo que todos y todas nosotros tratamos de seguirle el ritmo y también decir si ella está en México y mañana amanece en Cancún y al ratito ya está en Chetumal yo puedo estar que ya estuve en 77 comunidades de 88 que tiene Carrillo Puerto tenemos comunidades a dos horas y media y hasta esos lugares hemos llegado creo que todos podemos creo que lo único que tenemos que seguir teniendo son las ganas el corazón amar a nuestro pueblo María Huicap y lo digo brevemente porque creo que muy pocos lo conocen fue una líder sacerdotista maya en 1860 y conocemos a Elvia Carrillo Puerto la hermana de Felipe Carrillo Puerto pero María Huicap fue quien tradujo lo que decían las tres cruces de la Cruz Parlante y muy poco se habla de ella pero si es muy importante y me he dedicado en estos en este año de gobierno en estos dos años de gobierno a que esas mujeres que no son reconocidas y que nos abrieron paso a las que estamos aquí sentadas y todas las que estamos por allá de verdad se reconozcan esos nombres que nos abrieron paso a todas nosotras muchas gracias presidente muchísimas gracias por esta primera participación de todas las panelistas y bueno hemos yo creo que coincidirán conmigo en que hemos identificado que quienes están aquí y quienes están en frente sentadas y quienes nos vayan a ver en las redes sociales o después en los medios de comunicación y después de leer o escuchar lo que han dicho cada una de ustedes son mujeres que han convertido las amenazas en oportunidades las debilidades en fortalezas ¿no? y por eso es que están hoy ocupando los cargos en los que están ostentándose y que seguramente las vamos a seguir viendo en esta lucha en esta ronda vamos ya a ir concluyendo con nuestras participaciones y en el mismo orden en el que iniciamos me gustaría regresar con la magistrada Claudia Carrillo Gasca porque decimos que estamos en el marco de este 70 aniversario del voto femenino en México pero realmente es muy poco tiempo magistrada ¿qué nos falta por hacer? a 70 años pero en Quintana Roo lo platicamos antes de iniciar este evento ¿no? es muy reciente el cambio que se ha dado en materia de los derechos de las mujeres hasta hace apenas unos años cuando se comparaba a una mujer con una flor delicada se decía que quien lo decía era un poeta sin embargo hoy por hoy cuando se compara a una mujer en el poder con una flor delicada pudiera ser un acto de violencia debemos de reflexionar en eso bueno también quiero agradecer aprovechando la presencia gracias Paola por venir querida amiga de Jorge Aguilar y también de mi señora madre y de mi equipo de trabajo me voy a parar que me canse su espacio adelante es importante la pregunta que nos han hecho las mujeres hemos recorrido importantes caminos en el reconocimiento de la lucha por la igualdad y no discriminación hasta hace apenas unos años incluso hablar de reconocimiento de la mujer de la violencia de los derechos de la mujer se hablaba en voz bajita todos sabíamos que éramos violentadas pero nadie quería destapar ese cúmulo de violencia a partir de la reforma electoral del año dos mil catorce las mujeres caminamos bajo dos principios fundamentales con dignidad y con honra pero bueno qué importante es la pregunta que está haciendo Indira qué nos hace falta después de 70 años de lucha de las mujeres y del reconocimiento no solamente del voto también de la ciudadanía les quiero comentar que lo que nos hace falta es reconocernos y aplaudirnos entre nosotras mismas y quiero poner de ejemplo los mujeres quintanarruenses y hacer remembranza de algunas cosas que las mujeres quintanarruenses han hecho bueno para la suscrita fue a partir del año dos mil dieciocho que se ha dado vuelco importante a los derechos de las mujeres apenas en el dos mil dieciocho se presentó haciendo remembranza una iniciativa ciudadana por una joven estudiante de la carrera de medicina que pedía la paridad en los tres niveles de gobierno y también en los órganos autónomos la décimo quinta legislatura lo metió en la congeladora en septiembre del dos mil diecinueve entra la décimo sexta legislatura que por primera vez era paritaria trece mujeres y doce hombres significó para nosotras las mujeres una luz al final del túnel en donde pensamos que todos aquellos hechos derechos de las mujeres iban a avanzar más rápidamente significativamente así lo fue en enero del dos mil veinte se instaló la comisión permanente y en la comisión permanente que es la que está en receso mientras pues ahí los diputados descansan un poquito leve lo sacan de la congeladora el tema de la paridad en todo ya era una realidad a nivel federal y empieza a hacer el conteo de los municipios y se hace ley esta paridad en todo y esto se lo debemos a una mujer a María Cristina Torres Gómez que hoy nos representa nos representa como secretaria de gobierno y cumple un papel importante en la gobernabilidad del estado también ha tenido cargos importantes de ser la primera presidenta municipal posteriormente a esta reforma de septiembre de enero del dos mil veinte que después se publicó tardó mucho en publicarse hasta julio en septiembre entran las reformas de visibilización de la violencia política contra las mujeres en razón de género también por María Cristina por Atenea y por quienes integraban la comisión de igualdad de género posteriormente vienen temas de violencia vicaria que causó controversia en el estado de Quintana Roo para las colectivas porque incluían como víctimas a los hombres al final de cuentas tampoco se trata de hacerlos de menos sino hacerlos inclusivos en el feminismo posteriormente se dieron reformas importantes viene la decimosexta legislatura que viene aún más a recalcar que las mujeres podemos representar más y de esta decimosexta decimosextima legislatura definitivamente me siento muy orgullosa de señalar a dos grandes cancunenses Susi Hurtado quien abrazó con mucha fuerza el tema de la 3 de 3 hizo y propuso la reforma al artículo 43 que hoy sabemos que ningún violentador ni violentadora puede ocupar ni un puesto de poder gracias Susi tenemos también a Mildred Ávila una cancunense querida por todos los cancunenses también que ha propuesto reformas de cuotas de género de jóvenes dismenorrea incapacitante y que también se ha preocupado por los grupos vulnerables como aquellos que no tienen seguridad social que hay que suministrarles esos medicamentos el Dachish una mujer de la clase de la educación de la educativa hace apenas unos días me hablaba de la importancia de proponer reformas en materia de salud mental y no quiero hacer menos a estas distinguidas mujeres Anaí González que nos ha enseñado que juventud experiencia y capacidad no están peleados y que frente a cuatrocientos noventa y nueve personas de diferentes entidades federativas ha hecho importantes propuestas la ampliación de la penalidad del feminicidio de cincuenta a setenta años de prisión también ha propuesto la sexorción y la ampliación de la penalidad de las lesiones que dejan cicatriz cuando son hechas con químicos corrosivos como el ácido recordemos el caso de Malena la saxofonista de Oaxaca y hablando de este tema de feminicidio pues también lo abrazan nuestras diputadas de la décimo séptima legislatura y que hoy por hoy a propuesta de Estefanía pues esto ya es imprescriptible obviamente señores diputados hombres ustedes sin ustedes tampoco la haríamos son minoría pero con ustedes tenemos fortaleza y por último no tengo palabras para señalar que estas dos importantes presidentas municipales me consta los embates a los que se han enfrentado a temas de violencia y de violencia cruel pero las vemos aquí empoderadas jóvenes pero fuertes y también son ejemplo de experiencia y juventud entonces que nos hace falta a 70 años del voto eso es bien importante señoras señores lo que nos hace falta es reconocernos primero a nosotras y desde luego aplaudirnos y quiero cerrar mi intervención diciéndoles que al igual que todos ustedes me siento muy orgullosa de tener a mi primera gobernadora mujer pero cuando esta palabra deje de ser parte del discurso habremos alcanzado la verdadera igualdad muchas gracias muchísimas gracias magistrada Claudia Carrillo Gasca y bueno pues después de esta cátedra que nos acaba de dar precisamente relatando todo lo que ha sucedido en Quintana Roo para llegar hasta donde estamos cada una de nosotras seguimos cerrando las intervenciones con que nos falta por hacer ya nos platicaba la magistrada Claudia parte del trabajo de cada una de las panelistas del trabajo de nuestras diputadas locales de nuestras integrantes de los gabinetes municipal estatal federal a mi me gustaría escuchar a la diputada federal desde su punto de vista cuáles son estos retos a los que nos vamos a enfrentar qué nos hace falta por hacer diputada para alcanzar esta igualdad tan anhelada en los derechos entre hombres y mujeres claro que sí antes me encantaría dar unos datos que hoy estamos conmemorando los 70 años del sufragio de la mujer en nuestro país pero un dato curioso a pesar de que 26 años después de que se estableciera en la constitución tuvimos nuestra primera mujer gobernadora Griselda Álvarez en Colima y posteriormente pues fuimos avanzando poco a poco porque aunque estuviera nuestra constitución pues no quiere decir que ya por eso ya todas podíamos o sea de que podíamos podíamos pero las circunstancias no nos favorecían y ahora pues ya lo dijo muy bien nuestro compañero subsecretario hemos avanzado fuertemente en diferentes estados Quintana Roo no es la excepción con nuestra primera mujer gobernadora Mara Lezama y pues bueno hemos avanzado en diferentes posiciones de poder de toma de decisiones sin embargo quiero hacer otra reflexión pertenezco a la legislatura de la paridad la diversidad y la inclusión donde por primera vez 250 mujeres somos diputadas federales sin embargo a pesar de que alardeábamos de que era la primera legislatura del tema de la paridad nuestra mesa directiva y nuestras coordinaciones eran encabezadas por hombres y esta vez en este nuevo periodo por primera vez la mayoría son mujeres las que encabezan justamente la mesa directiva donde solo un hombre es un compañero pues pertenece a esta mesa pero bueno vamos avanzando sin embargo también en el tema de la comisión y es un tema que en la comisión de igualdad de género en la que soy parte pues es un tema que nos compete a hombres y mujeres sin embargo cuando nos registramos a la comisión de igualdad de género donde se ven temas justamente para fortalecer el tema de la igualdad de género pues el 100% de las que nos registramos eran mujeres ¿dónde estaban los hombres para acuerparnos para acompañarnos en esta lucha? entonces pues nos dimos a la tarea de ir uno por uno a sus lugares de hoy acompáñanos ¿no? es un tema de todas y de todos es de igualdad no solo un tema de favorecer a la mujer sino el equilibrio entre hombres y mujeres y es así como hemos avanzado fuertemente también en la comisión sin embargo el tema de igualdad de género no es el techo es el piso y tenemos que ir por la paridad sustantiva tenemos que ir por tipificar todos los tipos de violencia que una mujer esté en espacios de poder significa mucho porque ellas o sea si nosotras lo que vivimos lo que sentimos pues damos una perspectiva diferente el tema de las leyes y lo digo por el tema que se tipificó en la legislatura pasada por la iniciativa de la compañera Mildred Ávila el tipo de violencia obstétrica para las que son madres pues solo ellas sabrán el tipo de violencias que viven durante el parto y sin la percepción imagínense en una legislatura donde solo sean hombres pues que van a saber ellos de violencia obstétrica que van a saber ellos de violencia de género o estos tipos de violencia entonces yo creo que que nos hace falta ir avanzando en tipificar en identificar estos tipos de violencia y yo quiero que aquí hagamos una pequeña reflexión alcemos la mano todas las mujeres que hemos sufrido alguna vez algún tipo de violencia entonces yo creo que que nos hace falta que justamente cada vez en eventos como estos y en nuestra vida cotidiana sean menos las manos que se alcen que si ya hemos avanzado por ejemplo en violencia digital con el tema de la ley olimpia fue un gran avance si pero es un tema de las redes sociales y de repente nos encontramos que con que también ya hay inteligencia artificial y tenemos que legislar al respecto y de repente legislamos acerca de la ley de malena que es una ley ácida pero de repente nos damos cuenta y eso factualmente una servidora presenta esta iniciativa de ataques con ácido junto con otras compañeras y compañeros legisladores pero nos damos cuenta que todavía hay mucha resistencia en las comisiones que a pesar de que Malena Ríos nos contó sobre su experiencia y ella hizo una propuesta de ley a lo que ella considera completa hubo muchas resistencias en ponerla al pie y la letra como ella lo proponía no lo logramos pero bueno fue un gran avance sentar las las primeras bases y también nos damos cuenta que en sólo 10 estados en todo el país se ha legislado acerca de la violencia ácida y pronto va a ser Quintana Roo el estado número 11 porque ya me dieron la gran noticia de que ya avanzaron en el dictamen y eso me llena de mucho orgullo pero falta mucho 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 por recorrer ahora sí que ya no haya ni una más violentada ni una más ni una más agredida y pues hay que seguir luchando por las que estuvieron por las que estamos y por las que vendrán un aplauso muchas gracias voy a cambiar un poquito el orden de participación me voy a ir primero con la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto para que nos dé su punto de vista también sobre qué nos hace falta qué nos hace falta para alcanzar esta igualdad paritaria esta igualdad de derechos desde su punto de vista gracias pues bueno voy a decir algo que a algunos les va a quedar el saco creo que dejar un poco la hipocresía porque si bien hoy que hablamos de equidad de género y quienes son funcionarios públicos o ostentamos un cargo por elección hablamos de la equidad de género para ganar votos muchos todavía siguen hablando en lo público sobre esta equidad y cuando llegan a casa sigue habiendo violencia psicológica a lo mejor ya no estén una cachetada pero sigue habiendo violencia psicológica siguen limitando a sus hijas por encima de sus hijos yo creo que eso sí es muy importante y conozco a muchos que no quisiera decir nombres pero conozco a muchos que cuando se acaban se apagan las cámaras y se cierran los micrófonos dicen chinga ya nosotros ya no ya no existe equidad por supuesto que aunque seamos la gran mayoría mujeres dirigiendo los municipios y la gran mayoría de diputadas hay mucho camino por recorrer todavía porque pasaron lo decían ahí pasaron muchos años ayer cumplió 173 años de su fundación Felipe Carrillo Puerto pero hasta el 2016 tuvimos la primera presidenta mujer y yo creo que ese es el reto en el que nos enfrentamos todos que dejemos la hipocresía y que entre mujeres exista la verdadera sororidad porque es real que el peor enemigo de una mujer es otra mujer sigue existiendo la envidia sigue existiendo y mira que feo le queda esa falda que feo se le ve ese tacón o sea lo mejor no es una cuestión de yo puedo ser mejor diputada o yo puedo ser mejor presidenta sino nos hemos dedicado en vez de aplaudirnos entre nosotras a criticarnos yo creo que ese es uno de los retos que enfrentamos todas desde la diputación federal en donde están ahí haciendo estas iniciativas donde está Claudia donde está Jensun y donde estás tú y Dalia y donde están todos ustedes desde los puestos que tengamos aunque no fuéramos funcionarios públicos creo que eso es lo que nos hace falta quitarnos las máscaras para tratar de ganar créditos y comenzar con una educación hacia nuestros hijos porque todavía yo sigo escuchando a padres de familia diciéndole a sus hijos no lloren diciéndole a sus hijos no juegues muñecas porque o tú tienes que poner el azul y no color rosa ¿no? entonces yo sí creo que la hipocresía sigue haciéndonos daño a muchos a muchas sobre todo y es una lucha que yo tengo sobre la zona maya la gran mayoría de las autoridades son varones delegados alcaldes las cuatro alcaldías son varones y les molesta que una mujer gire instrucciones porque ¿qué va a saber ella de mi pueblo? ¿no? cuando lo sabemos muy bien nos ha tocado reconocerlos entre todos pero sí yo creo que hoy lejos de exigirnos hay que alentarnos entre todas nosotras y que a lo mejor ya no sean siete mujeres gobernando en Carrillo Puerto y una gobernadora que siga siendo mayoría en la legislatura de mujeres en lo federal en lo local en lo senado de la república y que ahora que vamos a tener la primera presidenta de la república mujer nos aliente a seguir ayudándonos entre nosotras y que si alguna tiene un mejor cargo de nosotros aplaudirle porque lo ganó no por estar enamorando a su superior no por estar coqueteándole por traer la falda más corta entonces yo creo que eso justamente lo resumiría en eso acabar con la hipocresía invitar a los diputados invitar a los funcionarios invitar a las diputadas también porque también nosotros entramos nosotras entramos en ese saco que nos agarremos de la mano porque todavía falta mucho camino por recorrer en nuestro estado ya tenemos la primera mujer gobernadora y que calidad de gobernadora pero nos falta mucha historia por seguir escribiendo para Quintana Roo es cuando muchas gracias muchísimas gracias presidenta y bueno cambié un poquito el orden de participación porque bueno además de agradecer a las y los diputados por ser los anfitriones de este conversatorio en este vestíbulo mural hermoso con esta obra de Helio Carmichel pues la presidenta municipal de Tompe Blanco pues es la anfitriona en la ciudad en la capital del estado y pues para escuchar también su punto de vista sobre qué es lo que nos hace falta y por qué es tan importante presidenta seguir luchando por los derechos de las mujeres bien ya lo dije en mi primera intervención y no voy a quitar el dedo del renglón nos hace falta avanzar como sociedad de verdad híjoles yo escucho aquí a todas y todos cuando dicen y los números que son maravillosos las leyes que han hecho que muchas felicidades a todos los que lo han propuesto han avanzado lo han empujado pero después de aprobarlo después de en papel no nos sirve en papel no nos sirve cuántas han hecho el ejercicio de salir casa por casa colonia por colonia a decirle a una mujer ya legislé para que te puedas defender pocas no voy a decir que nadie pero pocas lo han hecho y entonces cuando empieza un acto de violencia contra una mujer pues yo no sé si las demás no saben que esa mujer se puede defender pero incluso hasta hay colectivos que yo los veo defendiéndose entre ellas pero cuando uno sale y le pasa a alguien más nadie te defiende y de verdad lo quiero decir porque y lo digo y lo digo con toda claridad porque lo he sufrido y lo he vivido nadie me ha venido a contarlo siguiendo con la dinámica de la diputada Anaí aquí alzaron varias mujeres la mano cuando le preguntó cuántas han sufrido violencia yo les voy a preguntar cuántas han denunciado esa violencia que alce la mano dos tres cuatro cinco seis y aquí alzaron muchas las manos de las mujeres qué nos está pasando entonces si ya hay mujeres que están trabajando que hicieron lo que tenían que hacer que promulgaron que construyeron que se sentaron en mesas nos hace falta la práctica señores eso nos hace falta porque hay leyes para todos y bendito Dios que las hay gracias por las que lo han trabajado y construido pero no sirve de nada en papel y nos hace falta avanzar como sociedad y lo voy a recalcar porque ya lo dijeron aquí lo volveré a decir las mil veces cuando a ti te toca como como dices el dicho es mejor que lloren en tu casa que lloren en la mía ah bueno ese dicho es muy cierto nadie va a poner tu cabeza por ti nadie todo mundo puede publicar detrás de una computadora todo mundo puede decir en un whatsapp mucha fuerza pero nadie va a ir a tomarte de la mano para que luches por ti ni siquiera quiero decírselos ahora por experiencia propia a un magistrado se le ocurrió decir que la violencia que yo había vivido era nada más de índole publicitaria la sanción que se había puesto saben que retroceso estuvimos a punto de vivir todas saben que retroceso histórico estuvimos a punto de vivir todas quien salió a coadyuvar en la defensa nadie nadie y se los puedo decir yo que fui yo la agredida nadie salió y te dijo vamos yo te voy a acompañar que es lo que sigue atrévete hazlo nadie y eso es lo que nos hace falta construir como sociedad poder tomarnos de la mano caminar juntas de verdad pero hacerlo real como aquellas mujeres que se pararon lucharon protestaron juntas si lo hubieran hecho una por una no hubieran logrado nada se juntaron y lo hicieron en conjunto y salieron y caminaron y si es cierto muchas pusieron la cabeza por nosotras pero lo dije ya nosotras nos está tocando caminar sobre nubes y entonces en lo cómodo es bonito luchar ya desde lejito sin que me toque sin que me salpique es bonito luchar eso no es lucha señoras y señores eso no es lucha la lucha es cuando te atreves caminas sales acompañas si lo logras y si no lo logras lo dejas encaminado pero sigues con esa ideología y la sigues promulgando día tras día día tras día eso es una verdadera lucha y entonces que vamos a hacer aquí lo decía Idalia ese rato que se va a lograr con esto digo porque saben cuantas veces me ha tocado estar en foros de mujeres saben cuantas veces he ido a foros de mujeres llevo 12 años yendo a foros de mujeres 12 años saben cuantas cosas han logrado de todo lo que se ha dicho dos o tres muy poco porque porque precisamente cuando vamos lo hacemos más por el desestrés lo hacemos más por vamos a conocer a otras pero no por el objetivo plantearnos metas de caminar juntas de construir la sociedad y volverla a construir construir desde ahora nuestras niñas y a nuestros niños pero de verdad hacerlo para que sea un futuro diferente porque si no lo hacemos pues vamos a seguir van a ver van a seguir habiendo mujeres que luchan todos los días todos los años toda la vida pero realmente queremos seguir construyendo leyes para tipificar la violencia o queremos que ya no exista violencia yo sé que ahora sobre la existencia de la violencia que está es como conforme se trabaja pero ojalá algún día ya no tengamos la necesidad de estar tipificando nuevos tipos de violencia que triste que porque a una de nuestras mujeres la rociaron con ácido ahora tengamos que hacer una ley para que se tipifique la violencia contra los químicos que es bueno nunca voy a demeritar es estupendo lo que están haciendo pero no tendríamos si no hubiéramos llegado a ese punto por pasar los dichosos packs en redes sociales whatsapp etcétera si no existiera no tendríamos que tipificarla porque vamos a luchar contra la enfermedad si podemos luchar contra la en la prevención de esa enfermedad pero eso solo lo vamos a lograr como sociedad no lo vamos a lograr desde un punto de vista legal o legislativo sino como sociedad porque como sociedad somos nosotros mismos quienes lo permitimos quienes lo sembramos en corazón de niñas y niños entonces yo sigo culminando a todos y a todas de que de aquí después de que nos vayamos de aquí en introspectiva porque no es necesario decirlo pero en introspectiva analicemos que es lo que queremos porque al final del día todos estamos muy chidas y chidos mientras no nos pase pero cuando ya te pasa ahora sí quisieras gritarlo más fuerte para que te escuchen y quiero decirles que por más que grites no te escuchan y saben por qué no te escuchan porque así estamos construidos como sociedad entonces si me preguntas Idalia qué es necesario de construirnos como sociedad y volvernos a construir como sociedad una sociedad igualitaria justa donde desde nacimiento estemos nosotras incluidas muchas gracias muchas gracias pues muchísimas gracias a todas y cada una creo que la participación y lo que nos han dicho de verdad que nos ha pues dejado huella y nos ha invitado a esta reflexión y sobre todo a la acción como decía presidenta y bueno ahora que estamos en este punto del llamado a la acción abrimos un espacio por si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario en nuestro público adelante por favor sí buenos días ahora sí este te gané el micrófono Edgar porque luego no me das participación no mi nombre es Fanny Gallegos y vengo desde Cancún desde las cuatro de la mañana que manejamos venimos porque íbamos a tener un panel de lujo la verdad platicando ahorita con Maribel que la pasé a recoger a Tulum le dijo híjoles todo lo que les iba a decir ya lo dijeron y me dice Maribel pues dile suscribo lo que dijeron porque la verdad nos falta sororidad dijeron para que las leyes si no se aplican cuando hay un acto de violencia y vas a lo mejor con el Instituto Quintana Rense de la Mujer te dice ¿tienes pruebas? entonces ¿de qué sirve? entonces yo creo digo no le echo tierra al Instituto Quintana Rense de la Mujer sino que nada más que cada quien haga el trabajo que le corresponda ¿sí? muchísimas leyes bien lo acaba de decir Yenzuni de verdad que mi admiración y mi respeto porque son mujeres mujeres que han aguantado como se dice literalmente han aguantado en este andar de la política lo que dijiste de la deconstrucción tenemos que hacer una deconstrucción analítica y volver a construir nos como sociedad no hay para donde irnos ¿sí? te volteas y hay violencia te volteas y hay violencia y máxime con uno como mujer entonces yo creo que valió la pena la manejada valió la pena la desvelada venirnos desde Cancún este porque la verdad es que todo lo que dijeron es una realidad yo como mujer en alguna ocasión agredieron a una a una compañera y dijeron híjoles ni con la levadura ¿no? me molesté o sea como como que ni con la levadura levanta yo me molesté como que me lo dijeran a mí cuando dices híjoles no, no puede ser y lo dices también es cierto que dentro del círculo de las mujeres somos las primeras en agredirnos también si acaban de decir lo que dijo la magistrada hay que creérnoslas cuando nosotros decimos tenemos y nos sentimos orgullosas de la primera gobernadora mujer por supuesto que nos sentimos orgullosas pero cuando lo dejemos de hacer que se haga ya una costumbre que no va a ser la primera sino que va a venir una segunda una tercera y que puede salir de todas las mujeres que estamos acá ¿sí? entonces yo creo que esa parte sí retomo la retrospectiva que tenemos y tenemos que hacer un análisis muy profundo y alzar la mano pero no nada más alzar la mano sino la voz de que no nos callen y eso es lo más importante ¿no? felicidades Edgar gracias por la invitación muchas gracias Fanny ¿alguien más desea participar? adelante muy buenos días María López Urbina encargada de la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado Quintana Roo felicito a todo el panel porque son mujeres que conozco de hace tiempo que han luchado desde abajo la diputada Anaí ha sido una de las pioneras en todo este año en el trabajo de prevención de la violencia contra las mujeres de la igualdad de género de que exista la paridad en el Congreso por primera vez en nuestro país tenemos 51 diputadas y 41 hombres no se trata tampoco de estar en desigualdad pero ha sido un camino de lucha y quiero felicitarlas por el tema del derecho al voto porque hace muchos años bueno hace 70 años o 69 años un grupo de mujeres tabasqueñas con este como se llama Elvia Carrillo Puerto andaban luchando en las sierras escondidas tratando de perseguir la igualdad de la elección con el derecho al voto no sin olvidar José Fortis de Domínguez otra mujer que desde años estuvo trabajando y un sinnúmero de mujeres que luchamos para que nuestro país tuviera por primera vez en las cuales yo me incluyo cuando era fiscal para conocer de los primeros homicidios del país en Ciudad Juárez Chihuahua en donde un grupo de mujeres trabajamos para que tuviera México la primera ley a una vida libre de violencia que no existía eso es algo grandioso se ha ido modificando hace falta mucho trabajo todavía mucho camino por recorrer pero si es cierto lo dicho por mi otra compañera y la presidenta municipal de Felipe Carrillo las mujeres tenemos que unirnos no tenemos que golpearnos ni estarnos deteniendo sino como lo hicieron en antaño en grupo seguir caminando hacia adelante gracias muchas gracias tenemos otra participación Marta Medina por supuesto adelante muchas gracias muy buenas tardes a todas y a todos primero felicitar a tan selecto panel de mujeres que nos hemos abrazado en una lucha una lucha que nos ha representado represión que nos ha representado trabajo arduo que nos ha representado a las mujeres esta esta guerra de ideas de mentalidades quienes hemos tenido la oportunidad de estar en diversos escenarios desde la parte de la administración pública en el poder legislativo donde se generan las leyes más importantes del estado y quienes han tenido la oportunidad de estar desde las colectivas trabajando e impulsando estas transformaciones que las mujeres merecen sabemos del dolor y de la tragedia que vivimos de las heridas que se nos quedan en el alma cuando miramos que a pesar de que empujamos de que exigimos los cambios y las transformaciones son muy lentas el foro económico mundial ha dicho que para que México tenga condiciones de igualdad similar a Suecia o Finlandia que ya están en 96 98% de condiciones de igualdad a México le faltan 100 años y 100 años acelerando el paso y qué significa acelerar el paso significa que todas y todos los que tenemos la oportunidad de hacer de escribir de trascender en los espacios públicos y privados hagamos una reflexión de cómo puedo sumarme para lograr igualdad cuando menos en mis espacios donde puedo causar un efecto donde puedo ser un motor de cambio porque es muy fácil ver lo que los de enfrente o las de enfrente dejan de hacer pero sería más fácil mirar lo que yo soy capaz de hacer para transformar mi realidad la realidad de la gente con la que convivo y el efecto que puedo causar con las personas que diariamente toco ese sería uno de los primeros pasos también la ENDIRE que es la encuesta nacional sobre la dinámica de los hogares de 2021 nos dice que México ha migrado ha escalado a condiciones mayores de violencia antes teníamos un 64% ahora estamos en un 70% es decir de cada 10 mujeres 7 están en condición de violencia que reflexión habríamos de hacer voltear a mirarnos como mujeres primero para ver en nuestro entorno revisar primero si no somos generadoras de violencia y segundo admitir que en algún momento de nuestra vida hemos recibido violencia y también articular una posibilidad de hacer un cese a esa violencia que recibimos y hoy la presidenta lo decía muy bien y se lo aplaudo decía quiero privilegiar el diálogo si somos capaces de privilegiar la conciliación bajándonos de nuestro ego de nuestra omnipotencia y ser capaces desde estas diferencias de negociar para poder tomar decisiones al interior de nuestra familia estamos haciendo un cambio verdadero para no violentar y tampoco recibir violencia aplaudimos con gran entusiasmo la creación de muchas leyes y tenemos una lógica al revés habríamos de ser capaces de no necesitar las leyes para poder tener una convivencia que natural lógica y extraordinariamente permitiera a mujeres y a hombres vivir en condiciones de igualdad de respeto a las diferencias pero también de esa valoración sin la asimetría del poder que representa lo masculino o lo femenino creo que cuando seamos capaces de desmontar estas leyes que hemos sobre regulado y sobre legislado buscando que haya más figuras jurídicas porque las mujeres de México necesitan más leyes para protegerse sin embargo la reflexión que quiero dejar hoy es que el verdadero cambio no es legal el verdadero cambio es mental y ahí es donde hay que iniciar muy buenas tardes a todas y todos bueno alguien más desea participar del público adelante nos sigue acompañando diputada sí perfecto qué tal buenos días los acompaño de la secretaría de seguridad ciudadana en representación de nuestro titular para mí primero que nada agradecerles la organización de este conversatorio creo que es importante siempre levantar la voz expresar realmente lo que pasa todo el camino que tienen que pasar las mujeres y principalmente ¿no? para llegar a un puesto legislativo a una regiduría el ser magistrada el ser presidenta municipal es un camino de mucha violencia y lo digo desde todos los ámbitos ¿no? violencia psicológica violencia institucional violencia por parte de otros compañeros y en su caso también compañeras reconozco de verdad el trabajo para la organización de este conversatorio es fundamental siempre poner sobre la mesa realmente lo que está pasando no aplaudir la simulación sino realmente creo que fueron muy francas en expresar toda su vivencia que han tenido que pasar y este largo trayecto es una lástima que las mujeres tengan que pasar tanta violencia y tantas circunstancias desagradables para llegar a un puesto de poder no debería ser así no se debe normalizar la violencia les agradezco de verdad me impactaron mucho cada uno de los testimonios y creo que todas y todos los presentes nos identificamos con alguna de ustedes o si no es que con todas gracias muy bien pues creo que el objetivo se logró están de acuerdo con esta última participación del público cerramos este espacio para la expresión de todas y todos ustedes y bueno también pues damos por concluida la participación de quienes integran este panel y lo único que me resta decirles como al principio mencionamos si es muy bonito hablar y muy importante hablar de la historia pero hay que seguirla escribiendo y como dice la gobernadora creo que estamos todos escribiendo las páginas más bonitas de la historia de Quintana Roo muchas gracias gracias por la oportunidad muchas gracias a todas quiero pedirle la clausura de este evento a nuestro presidente de la decimoséptima legislatura Humberto Aldana para quien pide un fuerte aplauso por favor que nos dirige un mensaje de clausura bueno buenas tardes ya vamos a tratar de ser lo más breves posible porque también aquí hay algunos compromisos de las compañeras agradecer me sumo al agradecimiento por la organización de este evento tan importante a la secretaria de gobierno y al subsecretario Edgar Gasca de verdad que esto es imprescindible esto no solo es importante es imprescindible o sea no se puede prescindir ya de hablar de estos temas pero no nada más por parte de las mujeres yo celebro este panel de lujo de mujeres de lucha de mujeres de conocimiento de mujeres preparadas para enfrentar desde el poder al poder machista hegemónico porque ese es el tema no veo muchos hombres aquí pero lo que sí veo es que no estamos participando lo suficiente desde nuestra conciencia y desde nuestros hogares en la erradicación de la violencia tampoco desde las instituciones por eso hoy nos toca enfrentarnos a nosotros mismos ante un tema del cual somos origen porque si queremos acabar con estos temas hay que atacar las causas y la causa somos nosotros resulta que hacemos yo les pregunto hacen algo activamente desde su cargo público para erradicar la violencia contra las mujeres levanten la mano los que sí con toda honestidad los que no no pasa nada los que no no pasa nada pero los que sí ese es el primer tema a tratar estamos en un cargo público y estamos obligados obligados por el cargo pero más que nada obligados por nuestra propia conciencia a tomar cartas en el asunto nosotros tenemos dos acciones aquí muy importantes primero desde el departamento desde el área de bienestar de bienestar del congreso nuestro psicólogo el doctor Baeza está implementando cursos de masculinidades nosotros ya tuvimos aquí en el pleno un curso de masculinidades hegemónicas lo que significa que el poder se ejerce y se busca hegemónicamente desde el machismo y no puede ser que no ataquemos ese tema porque se busca en la casa pero también se busca en las instituciones la consecución y la manutención o la mantención ya no sé como sea lo correcto de ese esquema lo malo también es que se busca desde las mujeres y no es así necesitamos un esquema igualitario ahora hay más fuerza y más sentimiento en las mujeres porque todavía hay mucho dolor pero que nos duele a los hombres sabemos identificar nuestro dolor sabemos expresar nuestro dolor sabemos llorar o todavía estamos con que los hombres no lloran sabemos gestionar nuestras emociones o todavía no sabemos hacerlas más que cuando nos echamos unos tragos y le decimos al compadre te quiero mucho cuando en tus cinco sentidos le dices al amigo y al compadre compadre te quiero mucho te amo cabrón o no tenemos ese valor o no hemos llegado al nivel de conciencia de decirle nuestros cinco sentidos amigo yo te amo porque eres mi amigo porque me respetas me respaldas me ayudas y tú yo creo que tú también me amas cabrón y eso no me hace diverso porque también ese es el otro prejuicio no le digo porque no vaya a pensar mal y también ese es un constructo que hay que combatir la otra acción que estamos tomando en el poder legislativo es convertir nuestra unidad de igualdad de género en un órgano de igualdad de género y combate a la violencia contra la mujer para que tenga el mismo nivel del órgano interno de control para lo cual yo agradezco mucho que nos estén ayudando diversas instituciones entre otras la comisión estatal de los derechos humanos y cualquiera de las compañeras y compañeros que entiendan este tema y que nos ayuden a construirlo desde sus ámbitos de competencia para darle la misma fuerza que este repito que este órgano interno de control y que la mujer ya no sufra de violencia por parte de nadie llámese diputado director secretario subsecretario o quien sea que la someta a través de la violencia a ejercer acciones a tomar decisiones o a hacer cosas que no vayan de acuerdo con el tema de la dignidad hacia su trabajo y aquí se tiene que empezar la denuncia y aquí se tiene que acompañar a las mujeres acompañarlas en cuestiones laborales psicológicas o inclusive penales para que no tengan miedo de perder su trabajo si denuncian porque ese es el otro tema yo en lo personal soy hijo de una madre soltera a mí me tocó vivir todo el viacrucis llamémosle de ese modo porque así se entiende verdad sin dogmatismos de una mujer caminando en la calle muy guapa porque mi mamá todavía le conserva ahí el tantito pero era una mujer muy guapa y me tocó escuchar el acoso de los hombres hacia ella y la rabia que te da como niño de no poder enfrentarte a un adulto imbécil que insulta de una manera aparentemente elegante a su mamá que no es nada elegante decirle a una mujer estás bien buena o mamacita entonces yo jamás le propiné un piropo a una mujer porque a mí desde chiquito me dio mucho coraje lo que pasaba con ellas quienes lo han hecho y si lo han hecho ya estuvo ya estuvo cabrones porque esto porque esto ya no puede más además tenemos que ser compañeros de ellas darles la fortaleza cuando estén en un lugar público pueden ser ellas sus esposas sus hermanas sus mamás sus hijas quienes estén siendo acosadas por su jefe no se han puesto a pensar en eso o que sienten que vayan en la calle de repente alguien a su hija adolescente o a su hija adulta volteen y le vean el trasero y la chulen mientras ustedes vienen cerca y se dan cuenta que sienten está chido creo que no entonces no deberíamos combatirlo si o no si no nada más muevan la cabeza compa digan si si o no no hay que confrontarnos si no no vamos a poder somos el origen y debemos de ser parte de la solución felicidades a las mujeres que hoy están aquí por estar felicidades a este panel que nos ha dejado tanta enseñanza y tanta conciencia y tanto que hacer a los hombres muchas gracias por este día que gran mensaje que Dios acaba de dar el presidente del congreso muchas gracias a todos y cada uno de ustedes la verdad es que este conversatorio es parte de las acciones que la gobernadora Mara Lezama nos ha encargado en la secretaría de gobierno es precisamente dejar esa concepción que tenemos de la secretaría de gobierno el apagafuegos el venir a solucionar problemas y el acercar al gobierno a la ciudadanía con estos temas que sin duda ponemos a través de ellos nuestro granito de arena yo quiero agradecer nuevamente y lo repito y perdón que sea yo insistente por la oportunidad a todos y cada uno de los diputados que al día de hoy están aquí por permitirnos a la secretaría de gobierno realizar este evento y además por estar y escuchar a cada uno de nuestros panelistas quiero reflexionar sobre qué es lo que acabamos de presenciar no solamente un tema del 70 aniversario del voto de la mujer sino de un tema que viene junto con pegado que es el tema de la no violencia ojalá ya ninguna mujer sufra de violencia ningún golpe ningún insulto ninguna amenaza y sobre todo ninguna advertencia de que te voy a dejar de pagar la manutención de tus hijos por no obedecer todo eso se tiene que acabar la no violencia y el empoderamiento de la mujer debe de dejar de ser un discurso político que solamente busca votos o solamente busca quedar bien ante la sociedad la llegada de la mujer al poder se tiene que traducir en empoderamiento por las que lucharon ayer por las que están el día de hoy y por las que vienen yo quiero agradecer primeramente yo quiero pedirles un fuerte aplauso a todos nuestros panelistas grandes panelistas muchísimas gracias Claudia gracias Jensuni gracias Anaí gracias Mari la verdad es que estupendas yo quiero agradecerles públicamente porque acordar agendas es un poco complicado porque también cada una de ellas tiene sus actividades además de que tienen las actividades legislativas o tienen las actividades dentro de sus municipios y dentro del tribunal por supuesto sino también tienen sus actividades personales y hoy el día de hoy venirnos a deleitar con sus experiencias es muy grato muchísimas gracias a los diputados en especial al diputado Humberto Aldana y a la diputada Susana Hortado por el día de hoy recibirnos y a las mujeres que el día de hoy han estado presentes pues sigan luchando y a los hombres aprendamos a ser aliados de las mujeres en su lucha muchas gracias yo quiero por último entregarles unos reconocimientos por favor le pido a la diputada Susana Hortado y al presidente a los diputados por favor que nos acompañen diputada Fernanda diputada Chacón diputada Elda Mildred por favor Alfonso por favor si nos pueden ayudar a que nos acompañen a la entrega de reconocimientos a nuestras panelistas gracias entregamos el reconocimiento el primer reconocimiento a la diputada Anaí González, diputada federal muchísimas gracias Anaí, un fuerte aplauso la foto, la foto ahora hacemos entrega de nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a la presidenta municipal un fuerte aplauso por favor el diputado Chacón hace la entrega del reconocimiento y agradecimiento a la presidenta municipal María Hernández de Felipe Carrillo Puerto presidente y diputado de Carrillo Puerto y por supuesto y no menos importante a la doctora Claudia Carrillo Gascam muchas gracias y también nuestro agradecimiento agradecimiento y reconocimiento a Hidalia un fuerte aplauso para nuestra moderadora Hidalia Carrillo ven Hidalia por reconocimiento eso se llama empoderamiento de la mujer se fijaron y nos tocó ni chistar ahora si para la foto oficial le voy a pedir a nuestros panelistas si nos podemos bajar aquí y les pido a todos ponerse de pie de este lado es que los fotógrafos la querían muy fácil se las tengo que complicar si nos ponemos todos de pie para la foto oficial por favor estamos aquí entonces tenemos vamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video